Hoy nos encontramos en una clínica con los profesionales y los especialistas del motor que genera los latidos y nos van a explicar cómo seguir transcurriendo este momento y qué precauciones hay que tomar. Nos encontramos con el doctor Alvisu que nos está esperando en su consultorio. Nosotros ya hemos hecho la presentación para tener una entrevista y que se entienda todo lo que estamos diciendo. Hemos usado el alcohol en gel, spray, alcohol, todo lo necesario para tomar las precauciones. El doctor Diego Alvisu nos está esperando y nos va a contar cómo transcurrir estos días sin que se nos agite el corazón. ¿Qué tal? Mi nombre es Diego Alvisu, soy médico cardiólogo clínico. Trabajo en el Instituto Cardiovascular San Luis desde hace 20 años aproximadamente. Soy el coordinador de unidad coronaria y que está dentro del sanatorio olivadario. Muchos pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles han postergado su consulta y eso ha hecho que tengamos en esta fase pacientes que llevan 3 a 4 meses sin controlarse tanto su presión, sólo en este caso porque es mi profesión, pero de todas las especialidades, pero ha pasado por no controlarse adecuadamente su enfermedad crónica. Y esto hace que en distintas sociedades, esto se ha visto en distintas partes del mundo, pero básicamente lo que ha pasado ha empezado a aumentar la muerte por causa cardiovascular. Estos son distintos periodos de la enfermedad. Van a ver que hay una ola, acá la primera ola es de la enfermedad del coronavirus, bueno y vienen las enfermedades, el impacto de las enfermedades crónicas como la decía sin control que van a estar ahora, porque ha pasado este lapso de tiempo y no se han controlado. Pero después viene esto que es una cuarta ola que son los traumas psíquicos, enfermedad mental, daño económico y el burnout. Hay muchos pacientes que están consultando y crean la ansiedad por estar encerrados y no poder realizar su vida habitual. La gente está muy ansiosa. También uno de los consejos que le da básicamente es que no adquirir tanta información. Hoy en día hay mucha información. Todo pasó a ser coronavirus, todo pasó a ser la única noticia importante. Y eso lamentablemente, si bien no es importante, pero no es lo único. Entonces hay que tratar de ocuparse en el momento oportuno. Obviamente que hay un comité de crisis. Ese comité de crisis de la provincia nos ha dado pautas de trabajo y la pauta de trabajo también ha sido bajada desde el círculo médico que nos regula. En este contexto nosotros hemos podido volver a funcionar dentro de lo que son los consultorios privados y en esos consultorios o policonsultorios tenemos que cumplir ciertas normas. Dentro de esas normas nos hemos tenido que adaptar para tratar de disminuir los riesgos de contagio de los pacientes y de esa forma darle a la gente mayor seguridad para que se controle su enfermedad. Ya que como les dije antes, el no control de su enfermedad crónica va a traer consecuencias graves en esta etapa de la pandemia. ¡Gracias!